Ya no crees que esta bien esta Una total confusión Esperando la noche Como hay que esperar En final Todo el día de aquí para allá Busco algún leitmotiv Para ensaciar del golpe Aburrimiento y soledad Ya no crees que para mí 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 Me han apoderado de mi mente y no lo puedo compasar. Y ya no sé qué está bien esta mano, justo con desesperación con quien pasar la noche, otra noche sin final. La noche no es para mí, la noche no es para mí, la noche no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, la noche no es para mí, la noche no es para mí. La noche no es para mí, la noche no es para mí. La noche no es para mí, la noche no es para mí.